¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! Un vídeo interesante, la verdad De un youtuber que creo que nunca hemos visto He visto el título y he dicho Coño, la verdad es que, a ver Hace más de una semana que pasó ya Halloween Pero creo que es un vídeo que podemos reaccionar hoy Y que creo que puede estar bastante, bastante interesante Apolo VTGC Nos cuenta top 10 momentos Perturbadores del manga de Pokémon Ya sabéis que yo no he leído nada del manga Supongo que mucha gente de vosotros también estáis en la misma situación Que habéis visto anime, habéis visto los videojuegos, por supuesto Pero del manga la verdad es que sabéis bastante, bastante poco La verdad es que yo nunca he leído el manga O sea, literalmente Mira que tengo un par de tomos por ahí Pero, no sé, leer manga es como que me aburre Y mira que ahora tengo ganas de empezar a leerme el manga Atención, eh ¡The One Piece! ¡The One Piece! Pero creo que es demasiado, ¿verdad? Demasiado, pero es verdad que creo que hay alguien Que tiene el manga The One Piece a color Y la verdad es que a color se ve de puta madre Hay que decirlo todo Y remasterizado, se ve genial Pero no sé, no sé si lo leeré, la verdad No lo sé, lo recomendáis, no lo recomendáis Bueno, dejadlo aquí abajo en los comentarios No sé qué coño hago hablando de One Piece En un vídeo de Pokémon, la verdad Pero bueno, también deciros que En gritos de Fola, compañeros Creo que, creo Que durante este mes Y el mes que viene Estoy planteando Planteando, ¿vale? Otra cosa es que lo haga Me cago en la cola Reaccionar a dos vídeos diarios Uno que sea de Pokémon, ¿vale? Y otro que sea de cualquier otra cosa ¿De qué os gustaría que reaccionara, chicos? Que no sea Pokémon, evidentemente Dejadlo también en los comentarios Os leo Y pues, si os gusta Pues lo reacciono Y vamos a ver qué tal va Me cago en la cola Así que venga Vamos Apolo VTG Tiene 20.000 suscriptores Bueno, casi 20.000 suscriptores Y nos cuenta este vídeo Que tiene pinta de ser Bastante interesante Vamos a ver qué nos cuenta Let's go Halloween La época de Halloween El año donde los Pokémon Tipo fantasma ganan poder Y las historias inquietantes Mira el puto Ghost Este diseño de Ghost Es tremendamente increíble Es tan bueno Que fue reciclado Para el Terafantasma De Pokémon Escarlate y Púrpura He hablado bien de Escarlate y Púrpura Sí, he hablado bien Es una de las pocas cosas Que me gustan, la verdad En cuanto a diseño El diseño de los Teras Me parece muy divertido La verdad Y en especial El tipo fantasma Que es como Ghost Haciendo pues honor Al Ghost de la primera generación La verdad es que está bastante guay Están a la orden del día Este año Os quería traer un vídeo Que fuese interesante Y tético a la vez Por estas fechas Así que estuve pensando Guata temazo, ¿no? Qué temón Me cago en la cuna ¿Cuál es el contenido De la saga más mal rollero Y macabro que conozco? Pues el Bueno, el de Tiplosion Pero no Ya hemos hablado de eso Y no quiero hablar más Del Tiplosion De los leaks No vamos a hablar de eso Manga de Pokémon Muchos conoceréis Alguna que otra historia Inquietante de este medio Pero hoy quiero llevaros Un paso más allá Explorando los 10 momentos Más perturbadores Del manga de Pokémon Top 10 O los 10 momentos Es que no es lo mismo, ¿eh? Prefiero que haga un top La verdad Pero bueno, da igual Os aseguro Que hay tantos Que me ha costado elegir Y antes de empezar Una advertencia Este vídeo Obviamente Contiene spoilers Bastante gordos Del manga Bueno chicos Son spoilers del manga No vais a leer el manga Y yo tampoco Así que me da igual Spoilerme Honestamente Me da igual Míralo bajo tu propia responsabilidad Y si estás listo Agárrate las Pokéballs Porque esto se va a poner en peso ¡Agárrate los machos! Vamos allá Esta canción es de N Por cierto Mera generación Hablando de la niebla negra ¿Cómo? ¿Niebla negra? ¿What? Todo de aquí Es un haunter descomunal Y antiguo Tan oscuro Que fue venerado Como un dios En tiempos remotos ¿What? Y empezamos Todo esto ocurre de verdad O sea, no se lo inventa Esto es del anime, ¿no? Tante fuerte Ya que su poder Es el de devorar Almas humanas Y de Pokémon Utilizando Para ello El movimiento Come sueños Este Pokémon En el manga Es uno Firo movimiento espejo Va a usar tinieblas What the fuck Extremadamente peligroso Y que ha atacado Numerosas veces A los residentes De Ciudad Zafrán Y que por si esto Fuese poco Recuerdo que Sabrina Dijo que hace mucho Pokémon Hace mucho Su Pokémon fue asesinado Sabrina A 11 años Juramos venganza Así que decimos Podemos pelear hasta el fin Sabrina es nuestra compañera Pero nosotros no nos rendimos Algunos se rendirían Ante alguien tan poderoso Como él Pasará por cosas horribles Que una persona tan amable Tiene una larga Y oscura historia Con la líder De gimnasio Sabrina Vale Cuando era niña Este Pokémon No me para el video No me para el video Está guapísimo Está guapísimo loco Sabrina decide enfrentarlo Está muy guapo Solo para terminar Exactamente como sus padres Eso sí Por suerte Sobrevive Pero sin su alma Y logra derrotar A la niebla negra Liándose con Ash y Brock Y si la historia De un Pokémon Con Ash Será con rojo Como un asesino Os parecía poco En una parte de la historia Lo intentan capturar Creando una Pokébol gigante Tras utilizarla El Haunter gigante Tiene que usar explosión Para salir de ella Pero debido a esto Queda con tan poca vida Que incluso una Pokébol normal Podría llegar a capturarlo Y así de nuevo Lo intentan capturar Y justo antes De que llegue la Pokébol A su cuerpo Este Pokémon Decide utilizar autodestrucción Para evitar que lo capturen Madre mía Mal rollo el Haunter este Suicida En resumen No solo se trata Sobre asesinatos Sino que vemos En este primer No me vuelvas a poner Ningún pitido Por favor Que no te van a desmonetizar El vídeo Que yo digo también Caca, culo, pedo, pis Y no me desmonetizan Los vídeos Cojones Prepuesto un caso De suicidio O sea Bastante hardcore ¿No? Chupito cada vez Que haya un pitido Ahora pasemos A una escena Que seguro Muchos reconoceréis ¿Recordáis esta imagen Icónica del árbol Partido por la mitad? Oh Sí La verdad es que Esta es una de las imágenes Más reconocida De todo el anime No te lo niego La verdad Menudo filete de Arbok Pues sí Ocurre en el capítulo 14 De Pokémon Adventures Cuando el árbol de Kuga Recibe un brutal destino Os doy un poco de contexto Por si no lo sabíais En el manga de Pokémon Adventures Sobre todo En la primera generación Varios líderes de gimnasio Y miembros del alto mando Son verdaderos villanos Y no se cortan un pelo A la hora de intentar Acabar con los protagonistas Y si esa imagen Tan conocida No es suficiente para ti Hay un momento Más adelante Que me parece Madre mía El ácido corrosivo Del Charmeleon Qué cojones tío Parece incluso peor No tanto por la brutalidad Sino por la absoluta Frialdad del acto Literalmente Este ocurre En el capítulo 23 Capítulo Vale En el que Giovanni Se encuentra Con dos magmas salvajes Que habían quemado Recientemente El museo de ciudad plateada Por la cara El museo de plateada Quemado Por la cara ¿Qué hace? Pues sin pestañear Congela los dos Pokémon Y destruye sin piedad El hielo que los rodea Reduciéndoles a Eso Ahí tengo yo una duda Chicos Si congelas a alguien En la vida real Y rompes el hielo ¿Al tío lo partes por la mitad? O sea por ejemplo A ver Un tío no Pero por ejemplo Yo que sé Me lo invento Un ciervo Si congelas un ciervo ¿Vale? Y lo Lo haces un cubo de hielo Y el cubo de hielo ¿Lo partes por la mitad? ¿El ciervo se parte por la mitad? ¿O el cubo se parte Pero el ciervo Digamos que no? No lo sé La verdad Yo te diría que El ciervo no se parte por la mitad Pero Habrá que probarlo ¡No! No voy a probarlo Obviamente No voy a probarlo Pero si alguien lo prueba Que me lo diga A poco más que polvo ¿Lo hacía para defender el museo? Yo personalmente Creo que no Ya que estamos hablando Del Team Rocket Pasemos a ver Una verdadera monstruosidad Verás Se viene Un Pokémon conocido Como Tucifer En los juegos Estamos Ah esta es la fusión De Zapdos, Moltres y Articuno Increíble No lo entiendo Más o menos Acostumbrados A ver fusiones Gracias a Kyuren Pero en el manga Esto llega a otro nivel Esta abominación Combina Las tres aves Legendarias de Kanto Creando una criatura De pesadilla Y con una fuerza Tan descomunal Que no debería existir Quizás habías oído De esta fusión Y hasta esta Podría yo llegar A tolerarla De hecho esto creo que En algún momento En algún hack rom Hemos jugado contra Contra la fusión De Moltres, Zapdos y Articuno Pero no me acuerdo dónde ¿En Pokémon Ash Grey puede ser? Es que no lo sé No sé dónde tío Pero te juro Que hemos jugado contra eso Lo que hicieron Antes de este experimento Entre comillas Es absolutamente imperdonable Antes de crear A Tucifer El Team Rocket Intentó este experimento Con un ser Mucho más inocente Con Eevee Quería evolucionar O sea fusionar A los nueve Eevees Un pobre Eevee Llamado Bee Este Pokémon Fue torturado Y manipulado Para poder transformarse A voluntad En Flareon Jolteon Y Vaporeon ¿Y qué es lo más terrible De estos? Bueno claro Fusionarlo en las tres primeras Preguntaréis Que pudiera convertirse En Vaporeon En la sociedad En la que vivimos Veamos ahora El último suceso Inquietante Referente a Pokémon Porque luego Ya pasamos directamente Con temas perturbadores Sobre personas En este caso Toca volver de nuevo A Pueblo Lavanda Junto con Koga Una escena Que ocurre Un poco antes De lo del Arbok Partido a la mitad En este caso Toca ver a Pokémon Zombies Literalmente ¿Pokémon Zombies? Lo que oís ¿Eso es un Psyduck? En esta parte del manga Los Pokémon Fantasma Como Ghastly Pueden poseer cadáveres Y utilizarlos Para combatir Cosa que podéis ver aquí Poseer cadáveres ¿Qué me estás contando? Por ejemplo Con este Psyduck Os aseguro Que el pobre Vio días mejores ¿Y sabéis cómo Acaba este combate? Pues con los cadáveres Siento completamente Derretidos con ácido Lo que Madre de Dios Madre Madre de verdad ¿Quién coño Escribió este manga tío? Que me lleva a otra cosa Que os quiero comentar En este puesto Alucino eh La preocupante cantidad De veces En las que un personaje O Pokémon Está nada De ser derretido Con ese ácido Porque os aseguro Que ocurre Con bastante frecuencia Y recordemos Que sería una m***a horrible Otro ejemplo de esto Lo encontramos Mientras Red Explora la zona safari De Ciudad Fucsia Lugar Todo está pasando en Fucsia Yo no sé quién escribió Esos episodios Pero me cago en la cuna Donde es capturado Por un Victuel Y bueno Si la idea De ser capturado Por una planta carnívora gigante Ya ha tenido que ser Una pesadilla Para muchos niños No quiero ni imaginar Que esto es para comérselo Matándolo con acero Sinceramente Me parece muy tétrico Madre mía matar O sea Bueno Es que el Victuel Al final Es una planta carnívora De estas Y a modo de transición Entre humanos Y Pokémon ¿Qué tal si vemos Exactamente eso? Un humano Con la capacidad De transformarse En Pokémon Esto puede sonar bonito Pero nada más lejos Esto suena Al cuento del Tiplosion Literal En el manga de Pokémon Como os digo Hay un personaje Que puede convertirse En Pokémon ¿What? Ocurre en un manga Que no fue traducido Oficialmente Menos mal Fuera de Japón Llamado Pokémon Rebirth Vale O sea No fue traducido Fuera de Japón Porque la misma Nintendo De Pokémon Company Pokémon Internacional Sabían que esto era Muy funable ¿No? Pero en Japón Nada es funable En Japón Venden braguitas usadas Amigos Nada es funable En Japón Un manga ambientado Durante los juegos De Pokémon Blanco y negro Lo curioso De este manga Es que las batallas Tradicionales Y la dinámica Habitual Entre humanos Y Pokémon La historia Te presenta A un protagonista Ryouga Un humano Que se puede Transformar En un Pokémon Siendo dicho Pokémon El legendario Zekron O más bien Un extraño Híbrido humano Zekron ¿Qué cojones Tío es esto? Y como ya os Está guapo en verdad Digo esto puede sonar genial Pero en realidad Lo tratan más Como una monstruosidad O aberración Que como un Pokémon en sí A mí personalmente Me recuerda mucho Al perro de Fullmetal Alchemist Ya sabéis A cuál me refiero No, no lo sabemos No he visto Fullmetal Alchemist Loco Estamos a la mitad del vídeo Así que si os están molando Las cosas que os comento Me está gustando Si estáis aprendiendo Bastante sobre el manga de Pokémon Os agradecería Que os suscribierais al canal Que subo vídeo Todos los sábados Y siempre intento Traer temas nuevos A la saga de Pokémon De hecho Dicen Buen Buen canal Solo hace cosas de Pokémon Bueno pues habrá que echarle cuenta ¿No? A este tío Aunque no darle a suscribir Trae 7 años de mala suerte Así que Tú verás Vamos ahora Con el siguiente puesto Hablando de los trágicos finales De muchos de los líderes De equipos villanos Del manga Os voy a poner Varios ejemplos Uno de los más inquietantes Lo encontramos en el arco De Pokémon Rubí y Zafiro Donde Magno y Aquiles Joder El Magno está muy cambiado No tiene gafas ahí Aquiles no tanto Pero Magno Está muy joven ahí parece Pelean Y ocurren una serie de sucesos Cada uno más perturbador Que el anterior Para empezar Durante este arco Miren bastantes personajes Importantes y muy conocidos Que comentaremos luego por encima Vale Llegando a una situación En la que solo Pluvio Rubí Y Zafiro Pueden enfrentarse A estos dos peligrosos líderes Como en los juegos Intentan revivir a Groudon y Kyogre Pero en el proceso Podemos ver que estos Tienen el poder De poseer el cuerpo De los propios Aquiles Y Magno ¿Cómo? Y controlar sus acciones Hasta cierto punto Esto sucede A través de los orbes Azul y rojo Que sirven como una especie Hola Está muy guapo Que el orbe Te da poderes Y hace que Bueno Te da poderes no Te Te Digamos que Dentro del orbe Está el alma De Kyogre Y de Groudon Y si lo tocas Te posee Uff Eso la verdad Es que está guapo Eso tendría que haber estado En el puto juego Me cago en la cona De vínculo Entre persona Y el Pokémon A consecuencia de esto Los cuerpos De Magno y Aquiles Comienzan a degradarse ¿Qué es esto? Poco a poco Y eventualmente Llegan a desaparecer Y si os parece Que nada más Por controlar A los Pokémon Legendarios Esto ya es tétrico Os aseguro Que esto no queda aquí Ya que según comentan En el manga Cuando mueran Finalmente ambos Sus almas viajarán A otro mundo En el que las dos almas Se acabarán fusionando En un único ser Y entre medio Y se suscribe a alguien Estando Sin estar en directo Patata 009 Le ha dado 49 meses Increíble patata macho Increíble ¿Cómo sabías Que estaba reaccionando Un vídeo? Es imposible saberlo ¿Sabías de que pasa todo esto? Hay otra escena Que considero bastante dura Y os quiero comentar Y es cuando Aquiles Traiciona a su comandante Amber Mandándolo a una muerte segura Multimillonario style Junto con otro De los comandantes Del Team Magma Lo último Que os quiero comentar En este puesto Es otro ejemplo En el que no me voy A enrollar mucho Os hablo del final Del Aison Que no os lo quiero Spoilear tan El final del Aison Simplemente os dejo Esta escena That asma Perdón El Aison chicos ¿Qué le ha pasado ahí? Es bueno Que muere ¿no? Básicamente Muere explotado O sea Tiene aquí Toda la sangre Esto es después De la explosión De la De la El arma definitiva ¿No? A priori A priori O a lo mejor Murió de amor No lo sabemos Que nos lo cuente Coño Apolo Pero bueno ¿Esto qué es tío? Esa no me la esperaba Ahora viendo Equipos villanos Hablando ahora Un poco Del arco De Pokémon Blanco y negro Ya sabemos Que Getschis En los juegos Es de los villanos Más despiadados Y obviamente En el manga De Pokémon No podía ser menos Sumando en el manga Nos ha traído Algunas de las escenas Más inquietantes De este Esto parece Te lo juro Que por un momento Pensaba que era O una maceta Al revés O un dedal Os lo juro Esto lo utiliza Mi abuela Cuando cosía Uy Uy Pokémon no podía ser menos Sumando en el manga Nos ha traído Algunas de las escenas Más inquietantes De este medio Por ejemplo Mirad este panel Los líderes De gimnasio De Teselia Literalmente Crucificados En un contexto En el que la liga Pokémon Ha sido completamente Destruida Después Tenemos Este otro panel En el que podemos ver Está en el banquillo Del Real Madrid Lo que parece A White Siendo arrojada Desde la nori Hacia su propia muerte Sin embargo Aunque hay mucha gente Que ha pasado Esta por una escena Muy dura del manga Realmente No es por el motivo Que creéis Ya que White Salta por su propia voluntad Y en ningún momento Y en ningún momento fallece Y os preguntaréis Entonces ¿Por qué es dura Esta escena? Pues porque Uno de sus Pokémon Iniciales El Tepic Llamado Gigi La traiciona Poniéndose Del lado de N Ya os digo Que hay muchas más escenas Pero la que os voy a comentar Se pone del lado de N Imagínate tío Tu Pokémon inicial El que has criado El que la has subido Desde el nivel 5 Hasta el 100 Por un chavalillo Que le habla Pokémon Le habla su idioma Ya le prefiere antes que a ti Me cago en la cona Infidelidad En fin Cerrar este arco Es una que pone sobre la mesa Eso me recuerda cuando Mi perra La Chocho Que se llama Chocho Mi perra A mí me quiere Me ama Pero ve cualquier otra persona Desconocida Que le da un gramo De un pienso De comida Y ya Yo ya no existo Solo existe esa persona Para mi perra No me jodáis Me rompe el corazón Cuando hace eso Coño Dejando patente La poca importancia Como villano En el manga Ya de por sí Podemos observar Como atrata Hasta su propio hijo adoptivo Como si no fuese Ni una persona Dejando patente La poca importancia Que le da la vida humana Y relacionado con esto Pero ¿Ese C-Krom Es el C-Krom Humano ese O es otro? Es que ya me pierdo Al final de este arco Quechi se encierra A Black en el orbe De Reshiram Mientras este Se estaba convirtiendo En su forma orbe Robándole de golpe Dos años de su vida Y de quitar algunos años Pasemos al real deal Quitar todos Vaya En definitiva Sin datos Sin puertes Ya os adelanto Que ocurren muchísimas Pero en este caso Como ya os he dado Cierto contexto En Pokémon Rubí Zafiro Vamos a ver Dos que ocurren En este arco El primero Que os voy a comentar No es otro Sino nuestro padre Dentro de los juegos De la tercera Norman En el manga El padre muere Al igual que Magno Y Aquiles Norman fue el encargado De revivir al tercero De los Pokémon Legendarios De Hoenn ¿A Rayquaza? ¿Qué dices? Y se ve que tratar Con Pokémon legendarios Nunca acaba bien En este medio Ya que al controlar A Rayquaza Su cuerpo Sufre las consecuencias Papá Olololol La movida Esto no? Vándolo a una muerte Muy prematura Y las veces Por intentar controlar El poder De Pokémon legendarios No acaba aquí Ya que otro personaje Muy interesante Para la trama Máximo También muere De una forma Muy similar En este caso Tras controlar El poder De los tres reyes Para intentar Hacer frente A Groudon Y Kyogre Me resulta muy curioso Que en el manga Controlar a Pokémon Legendarios Supongo un esfuerzo Físico tan grande Que pueda resultar Directamente en tu muerte Bueno En el manga Y yo creo En cualquier lado Es normal Es un Pokémon legendario Si lo tienes que controlar Pues al final Tu cuerpo sufre Digo yo Llegamos al penúltimo puesto Y toca adentrarnos En aguas Mucho más oscuras Si antes vimos P***es de adultos Sobre todo Accidentales O inherentes Al control De un poder superior Aquí hablamos De algo mucho peor Intentos de ases P***o Y hasta niños Perdiendo la vida Que En el mundo Del manga Pokémon Con tanto equipo Villano suelto Estas situaciones Son bastante frecuentes Uno de los ejemplos Más perturbadores Es en la saga De Pokémon Oro y Plata Cuando Fredo Miembro del alto mando Reaparece como un nuevo Miembro del Team Rocket Bajo el nombre Del enmascarado ¿Ese es Fredo? Vale Ok En un encuentro Con Cole y Silver En el lago de la furia El enmascarado Congela el lago entero Haciendo que los dos niños Caigan al fondo Con la intención De ahogarlos lentamente Y ya os adelanto Que si logran sobrevivir Es solo por casualidad Gracias al Pokémon Legendario Entei Joder que épico Tío Aparece Fredo Disfrazado de payaso Saca un Lapras Y congela El lago de la furia Tú estás dentro Del lago de la furia Y se te congela La capa de arriba Y de repente Antes de que mueras Aparece Entei Y deshace el hielo Joder Es épico de pelotas Coño Obviamente no es el único caso En la saga De la tercera generación También vemos Ataques mortales A jóvenes Por ejemplo Cimia Al intentar hacerle Ofrendas a Rayquaza Sufre un destino brutal Al ser apuñalada En su intento De alcanzar Al Pokémon legendario ¿Es apuñalada Por Rayquaza? ¿O por otro? O sea Por otra persona Luego Si pasamos a la cuarta generación Y hablamos de Pearl En este caso Dime Estoy perfectamente bien Dilo Mira, mira El Munchlax llorando Hostia Diamante muere aquí O no sé cómo se llama Diamond Entiendo, ¿no? Ha tenido ya Varias situaciones En la que si no ha muerto Ha sido Gracias a Arceus Por ejemplo En esta escena Es prácticamente Ases Por Giratina Toca el puesto final Y obviamente Me he dejado lo mejor Para el desenlace Uf, se viene Se viene Se viene el desenlace Cuidado, ¿eh? Por lo peor Según se mire No La miniatura No es clickbait Y es que hay muchas partes Del manga De Pokémon Adventures Que ha tenido que ser Censurado En América del Norte ¿Pero esto es un culo? ¿Pero qué es esto? Norte y Europa Debido a la frecuente Secularización de chicas Pero no ¿Pero qué es esto? No de chicas cualquiera Sino de mejores de edad Como la mayoría De protagonistas Estamos hablando de En Japón Están enfermos Chicos Están enfermos No hay más Niños alrededor De los 12 años Algunos de los paneles Más problemáticos Son algunos Como este de aquí En el que podéis ver A Misty Inclinándose Con pantalones Muy cortos O esta En la que se la espía Mientras se lava ¿Esa Misty? Mira el puto Brock Tío Y el Eevee Está con la mirada De las mil yardas Otra escena Que también se terminó Censurando Es una En la que Green Lanza dos Pokémon ¿Qué es esto tío? De Pokéballs Escondidas En su sostén Pudiéndose ver Su vestido Aún desgarrado En los siguientes paneles Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy ¿Os he logrado sorprender? No me esperaba Que eso fuera lo último La verdad No me lo esperaba Para nada Pero bueno Pero que si ha sido así Me dejéis seguir sorprendiendo Suscribiéndoos a mi canal ¿Hay alguna escena Más perturbadora Que me haya dejado fuera? Están encantados De leer vuestros comentarios Ya que me parece Un tema súper interesante Pero mientras Me despido Adiós Adiós Eh Buen vídeo eh La verdad Me ha Me ha molado bastante Hay que decirlo todo